Bitmi valió madres, ahora que le tiro mierda, Kamite no sirve, Panini, Panini, te elijo a ti. El mercado del manga en México. Con cuatro editoriales de manga de las cuales dos solo son realmente productivas, ya que una da bien pinche caro y la otra apenas está empezando. De esas dos, el hijo ilegítimo de editorial Bit, Kamite, y el que se avienta más del 80% de manga, Panini. ¿Qué tienen de malo esas editoriales? ¿La periodicidad? ¿La hoja amarilla? Eh, bueno, ambos. Pero no venimos a hablar de los defectos de cada una. Panini ha mejorado muchísimo en siete años. ¿Y qué tiene de malo? Aparte de su puta hoja transparente, pues sus fanboys. ¿Qué es lo que venimos a criticar? Tú dirás, ¿y los fanboys de Kamite? ¿A poco tiene? Sin más, Naruto, critiquemos a las ratas de Panini. Aquí te va una frase. Debatir con inteligentes es difícil. Debatir con idiotas es imposible. Grábatelo bien, porque eso aplica con los fanboys de Panini. Son unos idiotas ridículos. Te voy a contar cuatro puntos que los hace un fandom súper irritante. Tienen una obsesión enfermiza porque sus mangas sean todos de Panini. Y esto se ve porque en sus publicaciones de ¿Qué manga quieres que publiquemos? Piden licencias que Kamite o Planeta ya tienen, como Toradora y Sakura Carcaptor. Los pretextos son... Pero si lo trae Panini puede ser más económica. O... Es el único manga que no tengo de Panini. O sea, ¿se quejan nada más porque uno de sus mangas no es de Panini? O sea, ¿qué decepción? O sea, ¿por qué quieren que todos sus mangas sean de la misma editorial? No mames, ¿te quejas porque todos tus mangas no son de Panini? Yo me quejo porque el 80% de mis mangas son de Panini. Porque también quiero de otras editoriales como Viz Media, Ibrea, Norma, etc. Dejen de pedir mangas que la competencia tiene. Ya que la licencia está ocupada por ellas. ¿Y cómo osas cambiar la mejor edición de manga impresa en México que es Sakura Carcaptor? Por una de hoja reciclada y más pequeña. O sea, esa edición compite con los mangas españoles y la mismísima japonesa. ¿Qué obsesión tienen por que sus mangas sean así? No te vas a morir solo porque uno de tus mangas no es de Panini. Soy muy feliz con mis mangas de Panini. Déjate agradezco, gracias Panini God. Ay no, uno de mis mangas no es de Panini, es de Kamite. ¡Asco! A los Panini Boys les encanta molestar a la competencia. Kamite, Planeta y próximamente Sekai. Sobre todo Kamite. Según ellos, Panini tiene cosas que ellos jamás tendrán. Sus argumentos son. Que lo edite mejor Panini. Panini da más barato. Panini te gana. Panini es God. Kamite es ZZZZ. Cuando de las tres editoriales que tenemos, Panini es la que menos calidad tiene a pesar de que ha mejorado bastante. No entiendo por qué pierden el tiempo criticando la competencia. Si a estas ni les van a hacer caso y les vale verga si Panini es God y ellos ZZZZ. Realmente sus comentarios son muy retrasados. O comentario. Porque solo comentan. No, mejor que lo hubiera editado Panini. Y lloran. Solo falta que hagan propuestas para que Panini lo distribuya. ¡Basta ya! A nadie le importan sus quejas con Panini y Kamite. Panini y Kamite. Digo, Kamite y Planeta. Perdón. Es que... Las críticas me dejan pendejo. Más de lo que estoy. Critican a Panini... ¡Chif! No, no, no. No, no, no. A Panini no. A Panini no. Caray. Esta memoria de teflón que tengo. Critican a Kamite. Lo llaman basura. Y bien que le compran. Panini cada viernes en sus redes sociales hace una publicación de qué manga quieres que publiquemos. Posata. Pidan Tokio Revengers. Tororo. Haikyuu. Nana. Y la pequeña forastera. No. Esa pidan se lo Kamite. En fin. Mesas publicaciones piden muchísimo Jintama de Tokio Revengers. Y Panini trae mangas que casi nadie pide. Como Roadster Fighter. Que a pesar de que me gusta, pues casi nadie lo pidió. Mientras Panini en sus mismas publicaciones comenta. No es Tokio Revengers. Y no traeremos Jintama. Se supone que el punto es traer mangas que la gente pide. Pero si vas a traer mangas que ni su puta madre conoce. ¿Para qué chingadosas esas publicaciones? ¿O no? Mejor trae Tokio Revengers. Que Norma ya lo editó para España. Y Ibrea para Argentina. ¿Tú para cuándo puta madre? Perdón. El punto es que los Panini Boys hacen lo posible para pedir sus mangas. Panini los batea. Y todavía le lamben las bolas a Panini. ¿Todavía que les avienta la madre? ¿Y lo elogian? ¿Qué quiero decir con gracias Camita? Pues la hipocresía que los famos de Panini tienen. Como ya les dije, siempre le tiran mierda. A Camita y a Planeta. Dicen que sus ediciones son malas. Pero cuando ellos sacan algo que ellos les gusta. Pues lo elogian, ¿no? Les dicen. Ay, qué gran trabajo. Y les agradecen por la edición. ¿Todavía que lo critican, lo subestiman ante Panini? ¿Y unos minutos después ya le piden más manga? Ay, Dios. ¿Y le llaman Camitegot y Planetagot? Con mi descripción tal vez no se oigan tan mal. Pero, pues, métete a los grupos de Facebook. Y observa las publicaciones de todas las editoriales. ¿Qué editorial consumes tú? ¿Y qué opinas de los fanboys de cada editorial? Sí, también hay de Camita. Te leo, aquí abajo. Matane. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!